Que tal amigos de CineGamers y bienvenidos al último videoblog que hago este 2018 y quizás el último videoblog que hago en este canal pero ahorita vamos a hablar de eso y antes que nada feliz navidad que no lo pude hacer antes entonces ahorita se los digo de una vez voy a tratar de hacer esto sin cortes entonces me trabo y eso pues ya saben como es esto y feliz año nuevo y estamos a unas horas de al menos aquí en México de que ya sea año nuevo entonces felicidades a todos y muchas gracias por haberme acompañado un año más en este canal definitivamente este año fue para The Witcher 3 en mi canal crecí en muchas formas gracias a esa guía mucha gente que todavía me sigue preguntando de eso aunque también esta rival sigue estando fuerte y otros videos gracias a toda la gente que estuvo respondiendo a las encuestas que hice durante este año espero que durante este 2019 también me ayuden en las encuestas que ahí se vienen y pues en general otra vez gracias totales a cada uno de ustedes por tomarse su tiempo de votar de darle like, de hacer cualquier este tipo de cosas obviamente a las personas que se tomaron tiempo para donarme ya sea un dólar, cinco dólares, quince dólares para el proyecto para que yo con eso pudiera comprar algo más un juego que se me hiciera más barato o ese tipo de cosas en serio amigos dos o tres juegos me los puede comprar gracias a sus donaciones y se los agradezco infinitamente porque ustedes hicieron esto posible, sé que algunos de ustedes me han estado diciendo lo de Paypal más bien de Paypal, lo del Patreon, perdónenme ahí se me estaban yendo un poco las cabras lo de Patreon, espero ya terminar de hacerlo sólido ahorita en enero para hacer un video en donde explique cómo va a estar el Patreon, la verdad es que la meta va a ser muy sencilla no necesito mucho dinero, prácticamente con unos 400 dólares yo podría seguir adelante en este proyecto pero bueno vamos a hablar de eso un poquito más adelante y rápidamente les digo que en enero posiblemente puedan ver que quizás solo se está subiendo un video al día que va a ser de Phone Breakers en una de esas incluso pueden ser dos videos de Phone Breakers al día hasta que lleguen los videojuegos más fuertes que prácticamente salen a finales de enero y que serían las guías que vamos a estar viendo en febrero que es tanto Kingdom Hearts 3, que yo soy muy fan de Kingdom Hearts y que he esperado Kingdom Hearts 3 durante 10 años y sé que en el lapso está Barber Street, que está Recoded que hay una cantidad asquerosa de juegos pero ya por fin como que se cierra este ciclo y ver que va a pasar con Sora, con Keyblades con Riku y con todos los demás es algo que me emociona mucho y que bueno vamos a tener la guía para platinarlo, sacarle los mil y obviamente Resident Evil 2 Remake ese juego yo ya lo compré, ya está ahí listo para que el día que se pueda jugar yo empezar a hacer videos posiblemente con Resident Evil amigos me van a tener que esperar una semana porque como va a cambiar mucho el juego por gente que ya lo jugó y gente que me ha dicho que sí cambia brutalmente entonces tengo que jugarlo bien para después decirle ok amigos pues está esto por aquí recuerden que esto antes existía, ahora ya no está ahora esta puerta que no nos llevaba a ningún lado si nos llevó a algún lado o sea necesito hacer muchas cosas y estar listos entonces posiblemente me daré una semana después de su lanzamiento para darles una buena guía sobre ese juego y de ahí pues ya veremos como se va desarrollando el año por último y antes de despedirme tanto en la descripción del video como espero que aparezca más o menos por aquí ya en la última parte, en los últimos 15 segundos les estoy mostrando mi nuevo canal que se llama Cine Gamers TV en este canal lo que estoy tratando de hacer más que nada amigos es tratar que sea un canal más como de contenido editorial o sea quiero dejar este canal solo para que sean guías para ustedes para que la gente que ya está aquí pues no tenga ningún problema con esto pero también quiero atraer a nuevas personas con por ejemplo con mi opinión del cine de hecho ustedes vieron que en este 2018 yo hice algunas videos reseñas de cine muchas gracias a todas esas personas que me estuvieron apoyando pero hubo un punto en que ya no las subí pero yo seguí con ese proyecto en este nuevo canal de hecho no se los había dicho antes porque quería que hubiera algo de contenido al menos unos 20 videos y de hecho casi llegamos a los 40 videos que están en este nuevo canal donde encontrarán pues reseñas que hice sobre películas como Mary Poppins, Los Increíbles Han Solo entonces muchas de mis reseñas ya las pueden encontrar ahí que me gustaría mucho que las vieran aunque ya sean pues viejas y me gustaría saber ustedes que opinan de lo que yo les dije quizás si hubieran dicho puta que te de haber visto este video antes quizás me hubieras ahorrado dinero o no opino igual que ti la verdad es que en serio quiero saber su opinión entonces si ahí hay una película de la cual les interesa chequenlo si no les gusta déjenle el dislike o que se lo va a merecer si les gusta entonces déjenle un like que también ayuda mucho si me quieren dejar su opinión de que opinan al respecto sobre esa película también es algo que yo respetaría mucho y pues bueno ese canal ahí si va a ser de cine así como este canal es mucho de videojuegos pero también insisto es un canal editorial entonces también van a encontrar ahí las video reseñas la mayoría de las reseñas que se hicieron este año en videojuegos las encontraron aquí pero a partir del 2019 o sea a partir de mañana las siguientes video reseñas que por lo menos ya estamos trabajando en 4 que van a ver en enero pues van a subirse a este nuevo canal que ustedes están viendo ahí está la reseña de Black Ops y bueno varias reseñas que se estarán trabajando como la de Kingdom Hearts la de Resident Evil 2 Remake o sea todo eso lo van a encontrar en este nuevo canal hay otros proyectos que están en veremos no quiero decir más por el momento por si no se hacen y no les quiero prometer algo que no se vaya a cumplir pero bueno todo lo que sea de ese tipo de contenido van a estar allá todas las guías se van a seguir manteniendo aquí y pues listo eso es lo único que quería saber en serio muchas muchas gracias por compartir conmigo este 2018 con cada like con cada comentario con cada peso que dieron para seguir que este proyecto siguiera adelante yo se los agradezco con todo mi corazón y pues vamos a ver que nos espera este 2019 muchas gracias un gran abrazo y los veo ya sea en mi siguiente guía o en alguna reseña que tenga para ustedes bye bye